Casi 14 años Se murió mi madre Y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir Y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español Soy bienvenido a la historia de Cheocla de Tapia O un video en el que te mostraremos un poquito sobre la historia de este hermoso lugar En donde te mostraremos algunos datos o acontecimientos virales Así como algunos datos curiosos que deberías de saber de Cheocla de Tapia También te contaremos la historia de Cheocla Y algunos acontecimientos que ocurrieron en este lugar A continuación les presentaremos uno de los lugares más característicos de Cheocla de Tapia Para empezar, Cheocla fue fundada aproximadamente en el año de 1535 El vocablo procede de Cheo, que significa Lodograsiento Cenagoso Y Utla, del sinónimo de Tla Que denota abundancia de ahí, denota el término Cheocla Con el significado donde abunda el cieno, olodo espeso y gediondo El es Mariano Antonio Tapia o Don Mariano Antonio Tapia conocido Por ser el vicario de Tlapa de Comoforen Guerrero Y también por haber sido uno de los insurgentes más famosos conocidos Cheocla de Tapia recibe su nombre gracias a que él fue uno de los que vivió aquí Y habitó en Cheocla de Tapia Antes Cheocla se llamaba Cheocla de la Sal Pero en honor a él le dieron el nombre de Cheocla de Tapia Que en breves momentos se los explicaremos con más detallada información Cheocla al igual que todos los lugares Ha escurido de bastantes cambios como lo veremos en las fotografías de aquí adelante Así es como Cheocla ha ido cambiando En fin, ha cambiado para mucho y para más Pero más tarde en un decreto expedido en el año de 1874 por el Supremo Gobierno del Estado Dispuso que se la llamaba Cheocla de Tapia Para perpetuar la memoria del validoso Don Mariano Antonio Tapia Quien fue vicario del agua de guerrero y coronel insurgente de las fuerzas del siervo de la nación Durante la época de la independencia Cheocla lo fundaron los chichimecas y los náhuatl Estos últimos se ubicaron en Izbatlán Estas dos tribus tuvieron grandes enfrentamientos por la posesión de la tierra Pero con la llegada de los españoles Fueron obligados a fundar el barrio que hoy se conoce como San Miguel Los monjes agustinos y fundaron un convento edificado en la parroquia San Agustín Por eso se le conoce como Cheocla de San Agustín Nombre que en la actualidad sigue usando en su correspondencia En la independencia de México, Cheocla fue importante bastión de las fuerzas de José María Morelos y Pabón E incluso sus pobladores fueron de los que proveyeron en varias ocasiones de alimentos A los pobladores de Cheocla cuando la población morelense fue situada En varias ocasiones fue escenario de los combates entre surgentes y realistas Pero como todos saben, Cheocla no solo se compone de su gran historia Sino que también tiene flora, fauna, gastronomía, vestimenta y religión Entre las floras de Cheocla podemos encontrar a la cubata, el palo blanco, el guamuchil, el sopelote y el cuachalate Que son los más característicos de Cheocla En la fauna, el zorrillo, el zorro, el coyote, el conejo, el quebrantahuesos y el venado En la gastronomía, el pipián con tamales de frijol Tamales de ceniza con mole poblano Salsa de cuatomate, mole de coagayote Y guasmole de guaje En la vestimenta, la china poblana es una característica especial de Cheocla Y en la religión la que predomina es la católica Pero sin contar que hay más religiones como la que es la testigo de Jehová, Jeovitas y Pentecosteses Pero la que más predomina es la religión católica Buenos días, yo soy de la Universidad Autónoma de Puebla, Cheocla de Tapia Yo les vengo a presentar sobre el tema de la iglesia de San Agustín Cheocla de Tapia Los antepasados la llamaron San Agustín Por los monjes sanagustines Y las personas que venían a visitar a la iglesia Lo llamaron espeso Lodos, hediondo Porque al principio no le habían puesto hediondo Sino lo caracterizaron por fenomenal Si queríamos ver el video, por favor regalarnos un hermoso like Y profesor, súbanos de calificación, por favor necesitamos esa calificación Bueno, no importa si es de la, del B o del C Danos like y adiós Suscríbete Bye bye